En realidad hubo bastante cambio. El Ministerio de Trabajo, nuestra oficina a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en todos los ámbitos, tanto en el área de trabajo, Empleo y Seguridad Social ha avanzado bastante, con las modificaciones también de las leyes. Bien sabemos que la ley 5.407, el artículo 10, la modificación de esa ley, que es la ley del servicio doméstico, ha avanzado bastante. Con ello también se ha traído la ley a tiempo parcial, esa reglamentación, la aprobación por el Poder Ejecutivo, en donde se le facilita a los empleadores contratarla a las personas por hora. Tenemos también la ley del contrato de aprendizaje, que también estamos trabajando muchísimo en esa área, en donde le permite a los adolescentes y a los jóvenes acceder a un trabajo a partir de los 16 años, puede entrar bajo esa modalidad de 16 a 25 años, en donde establece ciertos requisitos y ciertas exigencias también a los empleadores. En cuanto al horario, principalmente, que tienen que trabajar de 4 a 6 horas por día, la remuneración del salario, que no puede ser menor al 60%, en donde el empleador también está obligado a enseñarle dos horas a su trabajador, a los jóvenes, principalmente, sería como el acceso al primer empleo, que nosotros estamos trabajando en esa área. Es más, nos reunimos también con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, con los representantes aquí en Itapúa, para poder buscar una solución y que pueda ser efectiva esa modalidad de contrato, para que los jóvenes también puedan acceder a este tipo de trabajo. Nosotros le preparamos a los jóvenes, le exigimos que firmen un reglamento, en donde se comprometen las empresas al cumplimiento de las leyes laborales, el acceso a IPS, que trabaje 8 horas. Hasta ahí llega nuestro trabajo desde la Oficina de Empleo y en cuanto a las inserciones laborales. Después, ya sea cualquier problema que tenga, tanto los trabajadores como los empleadores, se acercan a la otra área, que es asesoramiento, ya en el Departamento Jurídico, aquí de la oficina. Y es totalmente independiente. Nosotros le damos esa seguridad a todas las empresas privadas y realmente es un beneficio que tienen las empresas y es una seguridad al trabajar con nosotros, porque todos los servicios que nosotros ofrecemos aquí en la oficina son totalmente gratuitos. Tenemos previsto en los últimos días de diciembre, ya vamos a dar a conocer la fecha oficial y el lugar. También estamos ahora mismo con la organización para una feria de empleo dirigido a todos los egresados del SNPP. Es más, la directora en estos momentos también le está formando a las personas que se van allí, que se están acercando, en el área donde existen más demandas laborales. Por ejemplo, tema de hostelería, muscama, mozo. Tenemos también muchos pedidos del área de panadería, que muchas veces nosotros no podemos cubrir al 100%, pero ahora, gracias a la buena comunicación entre el SNPP y el Ministerio de Trabajo, estamos trabajando de forma conjunta para que ellos puedan formar también perfiles que se puedan ingresar rápido en el ámbito laboral. ¡Gracias!